Hola, mis chinitos. Bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Pablo Londra, Vista Rap. Solo oí una canción de Pablo Londra. Fue con un rapero de Estados Unidos, creo. Y fue una buena canción, pero no sé mucha información sobre Pablo. Solo creo que es de Argentina y muy famoso. Y obvio, conozco Vista Rap. Hice muchas reacciones a sus juegos producciones. Así que vamos. No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que voy. Así que hasta ahora su voz suena muy bien. Y la producción es muy grande, muy épica, épico. No sé si es la palabra, pero muy grande. Suena bien. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Saben que soy un gordo, a paro con estilo. Muy claro que se comió el panorama con un sol. Los bocados siempre lo han criticado, porque siempre fui raro. Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado. Que es capo de la casa y la plaza. Lo he escuchado y después de haber notado mi nivel desenfrenado. Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron. Muchos bla, 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 pero no hacen nada. Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos. No entiendo por qué llaman, si ante nadie llamó. No entiendo por qué... Si la música suena algo de un equipo, de un deporte, puede poner para, no sé, si es un video sobre el equipo. Tiene algo sobre ganas, de ganas, sobre cosas, dificultades. Entonces, no sé, algo así, no puedo hablar ahorita. Bueno, para el gimnasio. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví, porque siento que yo, alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. En otras acciones, yo menos te voy a dar explicaciones. Y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios, man, me prometí no bajar escalones. Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó. De nenitos, envidiosos y pésimos. Quieren o no quieran a mí, deben darme crédito. Vean donde vean, siempre va a estar el polémico. Paulito, sin igual que roba el panorama escénico. Y, uh, ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace picado ma flow. Pero nunca puse un pero porque represento a vos. Y a tus bandas de embusteros que dicen que raperos. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito quejo, soy de mierda que molesta como un bocón. Que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo voy a ser yo. Sí, el ejemplo voy a ser yo. El ejemplo voy a ser yo, sí. El ejemplo voy a ser yo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté creo que nunca me fui. León es conción. Paolo Londra. Dice a sesión 33. Era por mí. Claro que sí. B.C.R.P. B.C.R.P. Solo hay 23 sesiones. Pensé que había más. Muy bien, suena muy bien. No fue mi favorito sesión de B.C.R.P. Oí, pero fue bien y dime, obvio mi español es tan basura. Así que dime en los comentarios qué cosas Pablo dijeron sobre. Oí cosas sobre su carrera y creo que la las críticas o cosas así. Pero dime. Es el fin del video. Ojalá tú tienes un buen día. Y peace mis chinitos.